Las temperaturas se desploman hasta los 12 grados bajo cero y nieva en la mayor parte de Gran Bretaña. Hay problemas en las carreteras, severos retrasos y cancelaciones del servicio en la red ferroviaria, también en algunos aeropuertos que se afanan durante toda la jornada en limpiar la nieve de las pistas.